Amigos, llegó el día. 6ix9ine ha vuelto y de qué manera. Después de estar más de un mes en arresto domiciliario, el rapero decidió romper el internet y qué mejor manera de hacerlo que en el día de su cumpleaños. Sí, el 8 de mayo es el cumpleaños del rapero y su manera de celebrar fue regresando a la vida pública después de estar en prisión durante dos años. Y de verdad les digo que fue una locura total. El hombre volvió con todo y es por eso que el día de hoy estoy haciendo un video un poquito diferente en donde les voy a contar todo lo que ha pasado en las últimas horas. Les voy a hablar del video musical que lanzó, de lo que habló en el live que hizo en Instagram, los records que rompió en esta red social, la joyería que presumió y las reacciones que ha causado. Como espero que ya sepan mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos pero siento que podríamos cambiarlo a Antes de que fueran noticia. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta noticia. Para empezar los voy a actualizar un poco. Como saben a 6ix9ine se le concedió una liberación compasiva de prisión a principios de abril ya que su equipo legal argumentó que su condición asmática lo ponía en mayor riesgo ante la pandemia global por lo que se solicitó que terminara los cuatro meses restantes de su condena en casa. A principios de mayo el presidente del tribunal Paul Engelmayer le autorizó filmar videos musicales en su patio trasero durante dos horas al día y grabar música en el estudio de su casa durante hasta ocho horas al día. Así es que así fue como grabó el video musical que lanzó el cual por cierto estuvo anunciado en Times Square en Nueva York. Gooba es el nombre del nuevo sencillo del rapero y el video musical oficial llegó a 24 millones de visitas en 12 horas y al momento de esta grabación está en el lugar número 4 de tendencias y ya tiene más de 35 millones de visitas. En esta canción prácticamente sólo dice que volvió y que la gente está molesta por eso y casi al final dice tuitearon sobre mí y me pusieron en tendencia. Estás triste. Dime cómo fui un soplón y llegué a casa a una gran bolsa. Como siempre les digo eso suena mejor rapeado en inglés y por supuesto en la voz de 6ix9ine. Pero eso es lo que dice. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva canción? ¿Les gustó? ¿Les gustó el video? Cuéntenmelo todo en la parte de los comentarios. Después del lanzamiento de su video musical 6ix9ine hizo un en vivo en Instagram y este evento fue todo un suceso. No sólo para los fans de 6ix9ine, también para todos sus haters y gente morbosa que quería verlo después de haber estado en la cárcel. Y tal fue la expectativa que esta transmisión rompió récord de audiencia ya que logró llegar a más de 2 millones de usuarios conectados. Hasta el día de hoy esta cifra de conectados por medio de Instagram Live es histórica. Ningún artista en el mundo ha llegado a tener tantas personas conectadas durante una transmisión. Así es que creo que se vale decir que 6ix9ine regresó con todo. Pero, ¿de qué hablo en esta transmisión? Bueno, aquí les voy a poner las partes más importantes de este video. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 es haciendo más números de ti you would be mad too I wad I wouldn't be able to sleep that day A real n***a wouldn't be able to sleep that day I would go home sleeping why is this kid doing better than me I wouldn't be able to sleep I don't blame you n***a I'm sorry I'm genuinely sorry and another thing I want to address for the king of New York s*** let's cut that out little boys sit down if you don't got this watch I'm not beefing with anybody from New York if you don't got this watch if you don't got this watch right here you're a little boy to me I'll kiss you on your forehead You a little boy And I get it If you got one Richard Mille This is all mine Whatever y'all rappers do It's mine All four cars Lambo Lamborghini Aventador Rafe McLaren G-Wagon You name it All mine Y'all can't fuck with me Y'all can't compete with me And I'm gonna let y'all niggas know that Now let me break it down I'm sorry I wanna say that I'm sorry to my fans Because you know what It wasn't worth it And I'm gonna tell you what Right There is a street code And there's something So called There's loyalty and everything And no snitching and all of that I get it Right But where was the loyalty When you was sleeping with my baby mother Where was the loyalty When you was caught on the wiretap Trying to kill me Where was the loyalty When you tried to kill me Where was the loyalty When you was stealing millions of dollars from Where was that So who broke it first I get it Don't fight fire I'm sorry But what did I do wrong Be loyal to niggas That's fucking My baby moms Be loyal to niggas that Kidnap me Beat the shit out of me On video and everything I'm supposed to be loyal to that No You know what You know what it is Y'all don't want To accept the fact That those is all true facts Y'all understand Why snitch Y'all understand Y'all don't wanna understand Y'all don't wanna understand That Damn This kid really was He moved their families Out of poverty He He paid for schools For For all of the members Whatever But he snitched On them Why Were they loyal to me Cause I When I met When I met son He was sleeping on the rug I I I I I I I I Look Listen I'm a rainbow Mexican hair kid I rap I'm not about that gang shit But listen I know how to get us out Let me tell you Before I got locked up Right Before I got locked up Fuck that rainbow hair nigga Fuck Fuck Tekashi Snap Y'all didn't really have a reason To dislike me Just because I screamed and raps And I got rainbow hair That was y'all reason Right But then Now y'all got a reason So of course the go to is Oh he snitched He's a rat He's a rat So that's y'all go to Which I understand And I don't blame y'all I can't blame y'all Listen I'm sorry To my fans Because they don't deserve They My 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 family My mother My family don't deserve that And I'm sorry But y'all not gonna break me down Like if I did something wrong Listen I snitched I ratted If you can't be loyal to me Out here In the free world What would you think If I would've held it down You wouldn't violate me in the prison I'm gonna put it like this Right I love you guys Thank you for helping me Come back As strong as powerful I wanna shout out My lawyer Lance Lazaro I wanna say thank you to You know The judge For you know Allowing me to come home To my family To let me celebrate a birthday Out here with my family You know And I appreciate that As much as you guys Wanna pay me out To be I appreciate every little thing And I didn't do nothing wrong Yes I didn't need all of that beef I didn't need that I'm the biggest artist In the fucking world Men lie Women lie Numbers don't Look at your viewers Look up Just Look up Two million Numbers don't lie Si Definitivamente Tenemos que hacer Un top 5 De los relojes De 6ix9ine Amigos Y de paso Hablar de ese collar De tiburón Que está cañón Y dice que le costó Más de 750 mil dólares En estas disculpas No hubo ninguna Para Mick Meal Quien el viernes Estuvo publicando Una serie de tweets Referidos directamente A Tekashi En donde escribió Espero que la rata Haga un en vivo Para disculparse Con las personas Que acusó O las víctimas Mick no se quedó callado Y escribió Lo siguiente Acerca de la nueva canción De 6ix9ine Y esa nueva canción Es basura Escuchamos esa mierda Desde entonces 6ix9ine No ha dejado De publicar cosas En Instagram Sabemos que también Está vendiendo Mercancía nueva Y super colorida Con la imagen Del tiburón De la que mandó A hacer un collar Y una de sus Más recientes fotografías Acumula más de 2 millones de likes En una hora Si Una hora Así es que El hombre Anda con todo Y seguramente También tiene mucho trabajo Porque no está trabajando En uno Sino en dos álbumes Uno en español Y uno en inglés Y sinceramente Yo tengo mucha curiosidad De cómo será Ese álbum En español ¿Ustedes qué piensan De todo esto? ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó la mercancía nueva? ¿Les gustó el live? Díganme Todo lo que piensan Acerca de esto En la parte de los comentarios Y bueno Eso es todo lo que tengo Para ustedes En este video De antes de que fueran Noticia Espero que el video Les haya gustado Y los haya informado Si fue así Ya saben que me lo hacen Saber con sus likes Compartiendo el video Y suscribiéndose al canal Y por supuesto Síganme diciendo En la parte de los comentarios De quién más quieren que hable En los próximos videos Les mando muchos besos Y saludos a todos Y nos vemos pronto Bye Bye